Aquí estamos mirando lo que es la nueva modalidad de robos, de anaqueles, sí, sí, esos estantes de hierro donde se ponen los botellones de agua, los anaqueles, miren la modalidad que tienen los ladrones ahora, mira, eso puede ser a las, qué sé yo, 5 de la mañana, 6 de la mañana, todavía los colmados están cerrados, hay pocas personas en la calle, y miren cómo lo cargan con todo, ¿verdad? Y se van como nada. Así están las cosas, ahora hay que cuidarse, y hay que cuidar también las cosas, haga, oiga, haga un hoyo, ponga una varilla doblada, échale cemento, y póngale una cadena a los anaqueles, es lo que hay que hacer ahora, porque los ladronazos se están llevando los anaqueles, ya ustedes lo vieron ahí, hay que cuidarse, y hay que cuidar las cosas de nosotros, nuestras propiedades. Así está el mundo, así están las cosas, así está nuestro país, los ladrones con nueva modalidad, robando anaqueles.